El amanecer en Monterrey, Nuevo León, no fue como todos los días. Esta mañana, la bandera monumental que da la bienvenida a locales y turistas fue arriada a media hasta en señal de luto por las 9 víctimas mortales y más de 60 lesionados que dejó el desplome de un templete en un evento político masivo, lo que sería un festejo de Movimiento Ciudadano por el cierre de campaña de su candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorenia Canabati, se convirtió el miércoles en una tragedia, pues los fuertes vientos provocaron que el templete en el que se encontraba Canabati y el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Mainés se desplomara. Un joven estudiante se encontraba en aquel evento político en el campo de béisbol, el obispo. Llegamos mis abuelos y yo al lugar, entonces pues estábamos ahí, pero yo me aturdí mucho por el ruido y me retiré. Yo le dije a mi abuela que me iba a ir y me dijo que estaba bien, que no había problemas. Me manda mensaje una amiga diciendo que si yo estaba bien y le dije ¿por qué o qué? Y me dice, ah, es que pues se puso feo ahí, pues en donde estaba. Se ve a checar porque dicen que hay heridos y hay muertos. En ese momento, el joven salió corriendo de su hogar, el cual se encuentra a unos minutos del sitio de la tragedia. Entonces pues yo salí corriendo de mi casa, porque como quedé cerca de ahí del lugar, salí corriendo y pues llegué preguntando a los guardias, a los policías, pero no me ayudaban. Entonces me acerqué a un paramédico y el paramédico ya pues sí me tomó mis datos y todos y entonces yo le mandé mensaje al grupo de la familia, que le marcaran a mi abuela porque era la única que traía el celular. Y pues yo entre tantas llamadas que estaba haciendo, me contestó una chava que se había encontrado el celular, pero que no podía contestar porque estaba roto. Cuando la mujer le explicó que su abuela había perdido la vida, Christopher no lo podía creer. Pues aproveché en el momento con sus familiares, lo que pasó fue en segundos literalmente, fue de un pestañazo y la verdad sí aprecian mucho sus familias porque nunca saben cuándo va a ser el último te quiero que le vas a decir. En imágenes e información, Ulises Soriano, La Razón de México. La Razón de México. La Razón de México. La Razón de México.